Hola amigos, hoy vamos a hablar de cuidados básicos de mi orquídea epidendrim. ¿Por qué de un género específico? Cada género tiene un manejo diferente. El último video que ya les puse, aquí está el link para que vean cuidados básicos sobre mi orquídea catrella. Empecemos con mi orquídea epidendrim. Y son por lo menos 20 géneros que vamos a hacer en diferentes clases para que ustedes sepan que cada uno se maneja de forma diferente. Bueno, entonces vamos a empezar por el hábitat, por la luz. La luz de las orquídeas epidendrim, tipo ibagensis, de estos epidendrim, que son varas largas, llenas, con flores muy especiales, muy grandes, muy bonitas. Este tipo de catlellas, de este tipo de epidendrim, necesitan una luz dentro del 50 al 60%. ¿Qué quiere decir? De que no deja pasar el 60 y pasa únicamente el 40%. O sea, necesita muy buena luminosidad para que tengamos unas copas compactas, grandes y de muy buena calidad. ¿Correcto? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la temperatura. La temperatura en estos epidendrim debe tener una mínima de 18 grados y una máxima de unos 28, 30 grados. O sea, estas plantas se dan muy bien si nosotros vivimos entre los 1.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? La humedad, que es otro de los factores importantes del hábitat de las plantas, debemos tener una humedad relativa de más o menos entre el 70 y el 80%. Nosotros, para lograr esto que tenemos acá, sembramos musgos debajo de las gemelas, debajo de las camas, ¿para qué? Para que ellos almacenen mucha cantidad de agua, como lo que están viendo ahí, para que así tengamos un hábitat o un ambiente totalmente húmedo y así las plantas crezcan y se desarrollen bien. Si nosotros llegamos a tener muy poquita luz, ¿qué le pasa a estas flores? Se vuelven, se alargan mucho y se ven muy feas. ¿Listo? ¿Qué pasa si tengo muy poquita humedad? Pues todas las flores se me van a caer rápidamente y no voy a lograr tener copas grandes como estas que te estoy mostrando. Entonces, es muy importante que me hagas caso en cuanto a temperatura, luz y humedad. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el sustrato. Los sustratos que yo utilizo en Alma del Bosque para sembrar estas epidendromes deben ser partículas de un centímetro, donde pueden ser un 60% cáscara de pino número 2 y un 40% piedra caliza número 2 del mismo tamaño. Estos sustratos son ideal que los tengas porque es el sustrato ideal para los epidendromes. ¿Listo? El tipo, vamos a hablar del tipo de materia. El tipo de materia que tenemos acá son materas, son materas de este tipo, son materas plásticas que tengan el mismo tamaño de ancho como de profundo. ¿Listo? Aquí tiene 20 centímetros de ancho por 20 centímetros de profundidad. O estas otras más chiquitas, por ejemplo esta, que esto es otro epidendro, que es un color precioso, donde tenemos profundidad de 17 centímetros por 17 de profundidad. ¿Listo? Entonces, estos son los tipos de materas ideales. Ahora, te quiero dar algunos tips importantes para que cultives bien los epidendros. Primero, siempre, cuando siembres una planta, se debe quedar viendo la parte de donde nacen las raíces, como esta que te estoy mostrando aquí. ¿Se ve bien? Listo. No se puede tapar el sustrato hasta por acá. Se tiene que quedar despejado la parte donde nacen los nuevos brotes. Segundo, no podemos resembrar o trasplantar si no tenemos raíces nuevas, como estas que te quiero mostrar así. Estas deben tener raíces nuevas, como estas que te quiero mostrar. ¿Si las ves ahí? ¿Listo? Esos son los dos tips más importantes. ¿Listo? Y lo tercero es de que matero, sustrato, profundidad. Yo pienso que eso es lo más importante. En cuanto a plagas y enfermedades, estas plantas son muy resistentes, muy fáciles de cuidar. No se te olvide, uno de los tips importantes es que haya muy buena circulación de aire. Que haya muy buena circulación de aire para que esas panículas se mantengan grandes, se mantengan de muy buen tamaño y nunca se te vayan a deshidratar. Y la otra, para terminar, la cereza del pastel. La parte más importante, ¿cómo reproduzco mi orquídea epidendron? Ven, te muestro. Una de las formas de reproducir mi orquídea epidendron son la reproducción por keikis. Si ven esta pequeña plantita que están naciendo aquí, en la parte alta de la planta, eso es un keiki. Si yo lo corto aquí, aquí tengo mi nueva planta. Mira cómo están las raíces nuevas y mira que están naciendo un brotecito. Un keiki quiere decir nuevo hijo en hawaiano. Y vamos a buscar la otra parte. Mire que aquí tenemos otro keiki. Miren la que está. Entonces, miren la que está. Entonces, yo, de esta planta de epidendron que tengo cultivada en este momento, acabo de sacar dos nuevos hijos. Donde se deben sembrar, muy bien sembrados. Ya te expliqué cómo. Muy importante que te quede claro que tienes que poner el suelo hasta acá. Ya te lo voy a poner. Hasta donde lo voy a poner la parte alta de mi dedo, va a llegar el sustrato hasta ahí. Que se quede viendo dónde nace la base hasta ahí. Dónde nace la base de las raíces. El sustrato, como te quiero explicar, de uno a dos centímetros. Y este lo vamos a sembrar hasta esta profundidad. La parte alta de mi dedo. ¿Listo? Bueno, es importante que me sigas esos consejos y tengas un excelente cultivo en mi orquídea epidendrum tipo ivagense, como esta mesa que te estoy mostrando, multicolor, preciosa, porque tienes una gran variedad de colores para que tengas una colección preciosa. Mira, ¿ya qué quieres aprender sobre el cultivo del epidendrum? En nuestros cursos virtuales, que aquí está el link para que lo busques y te metas. Y quieras aprender mucho más sobre el cultivo del epidendrum. ¿Qué plagas tienes? ¿Qué enfermedades tienes? ¿Con qué vas a fertilizar? Todo, todo, todo lo que necesites saber sobre epidendrum. Métete a esos cursos virtuales que vas a aprender mucho más a fondo el cultivo de esta bellísima orquídea. Que como unas cosas se me olvidó decirles, esta planta puede llevar florecida hasta dos años seguidos. Es una planta sensacional.